Música Llegó la montra, amén, tantas. Señores, ella es experta en vender hogares. Ella no vende ni paredes, ni apartamentos, ni casa. Ella vende un hogar. Si usted está en ese proceso o le gustaría estar, escúchela, escríbele, llámale, porque Elizabeth Martínez, que es nuestra montra, nuestra especialista en bienes raíces, llega ahora a nuestro espacio. ¡Bravo! ¡Epa! Con pítico y todo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, hoy yo traigo un tema interesantísimo con unas tendencias que me he encontrado. A mí me gustan mucho las estadísticas. Y yo voy anotando en un papelito, en una esquinita, y veo el comportamiento de la gente. Entonces, ahora mismo hay una estadística interesantísima con los apartamentos amueblados de la gente que los está vendiendo. Fíjate que hay, y tú dirás, eso no es tendencia. Pero los apartamentos de playa y de villa, tú dices, eso se vende siempre amueblado por la facilidad, ya la gente lo tiene en distancia. Y tú dices, eso está muy bien. Pero, ¿qué está apareciendo en esos apartamentos amueblados en estas tendencias? Sucede que con el Airbnb hay un gran uso de esas unidades. Los propietarios, cuando tiran un cálculo que hay que renovarlos, se va un numerito bonito. Las renovaciones casi siempre son camas, camas en lencería, camas, por ejemplo, ay, se me olvidó, pero las camas, las cortinas, como las cosas de mayor uso, los sofás. No tienen gabinetes. No ni tanto los gabinetes, porque la gente compra mucho fuera o lleva comida. En lo que más se usa por el deterioro, principalmente en playas, es las camas, porque le dan mucho uso. Se dañan los sofás porque se sientan con los sofás mojados, con la ropa mojada. Pero entonces estamos encontrando que la gente los está vendiendo y le están poniendo colchas muy lindas y tapan lo dañado. Le ponen unos forros que están vendiendo y tapan. Y el comprador, como no hace una inspección sabia, cuando lo compra... Porque lo gana pendiente al precio. Por supuesto. Porque se vio bonito. Lo ven en una oportunidad y lo ven bonito. Cuando entonces comienzan a arreglarlo, como a ver si lo usan, se han encontrado hasta con un bloco debajo del colchón. ¡No! Una cama hermosa. Linda, con una colcha preciosísima, con un bloco debajo del colchón. En cuatro bloques. Porque no se dan cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de estas tendencias existen. Acuérdate que con el Airbnb, el gran uso y la oportunidad que está teniendo la gente, le están dando mucho uso, pero la renovación, como estaba diciendo ahora mismo, es muy costosa. Mientras tú... Mientras te he prendido el carro, la gente le está dando para adelante. Y a la hora de que se paran, de que lo único que pueden bajar es el precio. Están compitiendo, pero están compitiendo por precio. Dicen, ya no es la ganancia que yo estaba esperando. Y si le invierto, ¿cuándo voy a tener el retorno? Prefiero venderlo. Y no venden una operación, que siempre es lo que yo digo, una operación inmobiliaria con Airbnb, tú tienes que venderme seis meses mínimo de ocupación para yo decirte, vale la pena. Lo que están vendiendo es el inmueble con muebles. Y entonces los venden, esos inmuebles, con estas cositas y estos detallitos que nos estamos encontrando cada vez con más frecuencia. Entonces, en esta parte, mi primera recomendación es, si tú vas a comprar un apartamento donde sea, en Santo Domingo, en la playa, donde sea, haz una revisión exhausta. Agáchate. Aplástate. Debajo de la cama. Revisa. Revisa gabinetes que no estén podridos. Revisa las estufas que prendan. Revisa los jacuzzis que funcionen. Haz una verdadera inversión. Es más, me atrevo a invitar a que la gente se pase un fin de semana en esa casa. ¿Para qué? Para que lo uses completamente y entonces en ese momento tú dices, vamos a prender horno, vamos a prender al BQ, vamos a prender los aires acondicionados, porque si no muchas personas te vas a sentir engañado. No es engañado, es que tú no hiciste tu debida diligencia. También hay un asunto con el alquiler con muebles. ¿Eso ganchito también puede aparecer en eso? Por supuesto. También en los alquileres. Claro, pero date cuenta que tú en un alquiler no es tuyo, no va a ser una, tú lo vas a utilizar tal vez, bueno, hay gente que se alquila por un año en un alquiler amueblado que es una de las tendencias que vengo a hablar también, bueno, las subo, con relación a quienes están alquilando amueblados. Nosotros en nuestro país nos estamos encontrando mucha gente que está vendiendo o alquilando amueblados porque se fueron del país o en otros porque se van o están moviendo. La gran mayoría de la gente que vende con muebles casi siempre son extranjeros, no son dominicanos. Los dominicanos venden su trate. ¿Ese lo venden solo? La venden vacío. Sí. Entonces, el dominicano vende su trate porque está tratando de sacar lo más que pueda del dinero que tiene ahí adentro. Pero el extranjero no se lo puede llevar. El extranjero no se lo puede llevar. Y casi siempre quien está comprando muebles así, apartamentos con muebles, es extranjero también. He tenido muchas ventas de quienes venden son extranjeros y quienes compran son extranjeros. Y esa tendencia se da con ellos. ¿Cuál es la dificultad con esto? Que el dominicano le gusta comprar para él decorar. Ay, sí. Uno. Y número dos, tiene que ser una cosa demasiado linda para que tú lo compres. Es una de esas cosas que tú dices, wow, lo compro. Lo apartamento modelo. Pero fíjate que te venden eso y tú vuelves con tu traste rococó y lo vuelves a poner ahí adentro porque tú vuelves con tus dinámicas naturales. Entonces, la tendencia de los apartamentos amueblados está caminando, le digo, estoy tirando numeritos uno a la vez, estoy viendo, pero casi siempre son extranjeros y quienes lo compran son extranjeros. Y hay una cuestión. ¿Qué pasa con esto? A veces la tasación no da. Entonces, estos propietarios que quieren vender apartamentos amueblados porque su conveniencia no necesariamente da al momento de tasar porque el tasador no tasa los muebles. El tasador tasa los metros cuadrados que dice el título. Y normalmente siempre hay una diferencia entre 200 mil dólares más o menos con los muebles y sin muebles. Eso es lo que te ponen. Sí, pero lo que te puedo decir, mucha gente lo que me dice, llévate tus aires, llévate tu nevera, llévate tu nevera, yo no quiero nada de eso. Exacto. Si esto va a valer esa diferencia, pues yo no la quiero. Porque para mí, yo lo que puedo pagar es por lo que yo sí puedo. Y entonces, despacito, yo compro mi nevera, compro mi estufa, llevo un microondas y mi cama. Y en el camino lo voy poniendo. O sea, fíjense que a veces no necesariamente lo traigo para esos propietarios que les gusta decirte, no, yo lo vendo con todo. Pero le dan el valor que quieren al todo. Entonces, tenemos que calcular, yo hablé con un decorador, porque un amigo que me dice es, un mueble en una casa tiene una durabilidad de tres a cinco años. Y meto muebles de mentira ahora. Entonces, esa durabilidad de tres a cinco años, me están vendiendo unos muebles que tienen veinticinco. Y lo están poniendo como si fueran muebles de ahora. La KV de oro, la KV de oro. Como los rococó de antes. Entonces, entonces, la conversación está, ¿vale y te van a interesar? No, yo prefiero que me lo dejen vacío, tranquilo, y el público que sea el que decide y lo decore como quiera. Estamos encontrando que el dominicano todavía no entra a la tendencia. Aunque hay unos grupos de jóvenes que sí están aprovechando la tendencia de que pueden alquilarse o pueden comprar ya amueblados con ciertas condiciones. Bueno, es que se trata de la generación del desapego. Para que sepas. De una generación que hay una generación que todavía le tiene cariño a sus muebles. Sí, sí. Y cuando tiene una mudanza, cuando compra mueble nuevo, hay una habitación llena de caoba. Y que no la usa. Claro. Porque hay un sentimiento de permanencia y una credencia de tu mamá que tú no la quieres. Eso pasa. Y la espalda de la abuela. Sí. tú dices, ¿qué hago yo con esto? Pero esta generación más joven, chulísimos, se están encontrando que no tienen que comprar ni ver, estufa, ni cama, ni nada. Lo único que ellos compran son sus toallas porque ni sartén tienen que comprar. Se llevan sus toallas, sábanas, porque a veces dicen, bueno, esto es algo personal, pero te lo ofrecen dentro de muchos de esos apartamentos y se están mudando. Parejas jóvenes que están experimentando en estas tendencias de vivir juntos, no tienen el compromiso de ningún contrato que tenga que identificar con mucho dinero, se mudan, utilizan esa oportunidad y encuentran apartamentos en el polígono central que no pueden comprar porque no pueden pagar por esos montos, pero sí lo pueden alquilar entre los dos. Y ya no tienen grandes intereses por mobiliarios. Si se tienen que separar, se paran y se van. Claro. Entonces no hay un compromiso de repartir absolutamente nada. Esa es una tendencia. Sí, cómo no. Además que hay esa tienda tan maravillosa que para las parejas que están empezando a tener un hogar, que tú sabes que tienen los muebles de usa y tirar, de 3 a 5 años. Este duran 2. No, y ahí no te da la sorpresa de que nos dejamos y le dejaron la casa vacía. Para que se... Todo se queda igual. Y hay una... Y con estos jóvenes también, hay un grupo de jóvenes que estoy identificando muy bonito. Son jóvenes que están en tecnología y que están ganando muy buen dinero. ¿Y qué pasa? Ellos no tienen grandes exigencias. Son muchachos que lo único que te dicen yo necesito un buen wifi, o sea que el apartamento me permita esto, poner cámaras de seguridad, un microondas, aire acondicionado y una cama. Eso quiere decir que eso es sopa china por un tubo. Escúchame, no necesitan más de ahí y son unos muchachos que ganan muy bien, que tú te sorprendes de ellos, y esos muchachos están ganando ese dinero y ellos lo que tienen es una necesidad de un espacio donde puedan llegar en la noche a acostarse, comer así de sencillo y tú dices, wow, y tienen buenos sueldos y entonces su tendencia tampoco es para estos propietarios que tienen apartamentos con mecedoras, con cosas clásicas que las sacan de un apartamento viejo y la pintan de rojo creyendo que eso es la modernidad. Hay un público que no quiere nada de eso y prefieren que tú le saques todo eso, métele una buena línea blanca y véndelo con eso. Y hablando de la línea blanca, que es otra de las tendencias, las nuevas construcciones, los ingenieros están entregando los apartamentos con línea blanca. ¿Por qué entregan la línea blanca? La línea blanca es aires acondicionados, nevera, estufa, lavadora y secadora. ¿Por qué la entregan con línea blanca? La entregan con esta línea blanca para que cuando el que venga, porque fíjense que nada es casual, ponían, tenían un edificio con 50 apartamentos, varios edificios, cada persona de cada uno de esos apartamentos llevaba su plomero, llevaba su electricista y cada uno hacía su amarre. Eso dañaba. Y hoyos a la propiedad. Hoyos y plomero. Entonces, cada quien hacía ¿de quién era la responsabilidad? De nadie. Y cuando se ponían esas filtraciones para abajo o se metía a cualquier situación eléctrica de quién era la responsabilidad, nadie la quería. Porque una instalación de una tubería por fuera te la ponían por dentro y dañaban, rompían. Y a partir de un momento los ingenieros dijeron espera, te vamos a entregar esto y es nuestra responsabilidad. Ya nosotros sabemos cómo se instaló, qué se instaló y entonces comienza a protegerse esa gran inversión que hizo ese ingeniero. con las calidades y si cualquier cosa falla, ese primer año que ellos dan de garantía de uso dentro del producto, lo cogen y dicen ya yo sé por dónde es la falla y ellos mismos se responsabilizan. Entonces, esta tendencia de estos muebles quiero traerla porque hay muchos propietarios que están equivocados, no me llenen casa de trastes, menos es más y si lo vas a vender pon mejor cositas de calidad y deja lo mínimo ahí adentro y no llenes los apartamentos de trastes viejos, de los muebles pintados que tú no quieres en tu casa o que recoges, sino que ya hay un público que está dándole mucho valor al alquilarse o comprar amueblado pero con cosas muy puntuales y de mucha calidad. Elizabeth Martínez nos ha dejado a todos ensimismados. No, 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 no. No, 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 no. Es que estábamos aprendiendo todo de ti y eso me encantó. Así que ya saben, menos es más. ¿Dónde te podemos conseguir a ti a través de las redes sociales? En Elizabeth Martínez VIMAX para servirles. Ahí está la montra. Búsquenla así mismo en redes sociales Elizabeth Martín